El último El último bar del puerto tiene la luz encendida María espera a los barros y ellos cuentan con María Como el faro que los guía Qué magia tiene la noche después de tan largo día Qué lejos se ve la tormenta desde casa de María Desde casa de María Cuando empiezan a cantar ellas se animan La nostalgia y los recuerdos cobran vida Y para todos tiene un beso y una broma Y con todos brinda y llora enamorada De aquel hombre que se fue Entonces María canta y vuelve la vida a su piel Canta para el marinero porque sigue siendo fiel Entonces María baila, baila invitando a beber A los hombres marineros que le recuerdan a Miguel El último bar del puerto tiene la luz encendida María espera a los barros y ellos cuentan con María Como el faro que los guía Cuando empiezan a cantar ellas se animan La nostalgia y los recuerdos cobran vida Para todos tiene un beso y una broma Y con todos brinda y llora enamorada De aquel hombre que se fue Entonces María canta y vuelve la vida a su piel Canta para el marinero porque sigue siendo fiel Entonces María baila, baila invitando a beber A los hombres marineros que le recuerdan a Miguel María, María, María baila, baila invitando a beber A los hombres marineros que le recuerdan a Miguel El último bar del puerto tiene la luz encendida Tiene la luz encendida El último bar del puerto tiene la luz encendida 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 Gracias.